En cuanto a las citas, repito, no se suspenden las entrevistas. Nosotros seguimos trabajando acá, nosotros vamos a seguir atendiendo al público y la gente que tiene su cita para entrevistas los vamos a atender. Lo que se está suspendiendo temporalmente es la programación, es poder hacer una cita. Lo del pago, sí, tienen hasta el 29 de agosto para hacer el pago en efectivo. A partir del 30 se suspende el pago en efectivo. Hasta el 13 de septiembre tienen para hacer el pago con tarjeta en línea. Pero las citas ya programadas siguen válidas. Haciendo, no resultará directamente en cambios. La tarifa se establece cada cuantos años. Es algo que maneja el Departamento de Estado en Washington, D.C. Así que esto no afectará la tarifa, como ya mencioné al comienzo. En cuanto a los proveedores, les invitamos que el 23 de septiembre visiten la página web de la embajada. Ahí daremos más información actualizada sobre todos los servicios nuevos y los nuevos proveedores. Sí, nuevamente el 23 de septiembre les invito a todos que vayan a la página web de la embajada. Ahí está la información. Nuevo sitio web para que todos puedan ver cuáles son las mejoras que se están haciendo. Hoy mismo nada ha cambiado. Entonces la gente que tiene situaciones de emergencia, situaciones de urgencia para una visa, para viajar a Estados Unidos, les pedimos que sigan el mismo proceso que se llama la ajustadora.